y que onda banda estamos aquí analizando la islita de carol que nos va a ayudar pues bueno para que ustedes le copien algunas ideas quien sabe voy a analizar primero su trazado ok el trazado ya ya no sé no sé qué decir del trazado como que no sea al igual y es una muy buena artista abstracta y dio varios pincelazos hacia el uno por aquí uno por allá entonces pues bueno ahí hay un diseño por si quieren fusilarse lo ya se empezó a enojar carol ok empezamos mal con los hierbajos vamos a ayudarle porque no puede ser que no pueda ser su chamba y de recoger ok flores a a morir muy bien muy bien obviamente miren dijo voy a poner caracoles aquí y como si no fuera suficiente de poner caracoles y este conchitas y todo dice porque no también las voy a poner en mi repisa excelente carol excelente pudiendo poner este muñequitos o algo así no voy a poner conchitas también ahí en el exhibidor ok no no es no manches no es que aquí sí hay de tener un vivero ahí de de abejas pero machín eh porque donde sea que hay que avances y aquí hay un hueco que pasó con este hueco muy mal eh muy mal injugable esta idea es muy buena por si se la se la quieren fusilar a mí me ha dado pereza hacerla pero es poner un este un letrerito para cada vecino la verdad un aplauso solamente que le ha dado flojera y este no lo ha personalizado entonces quiero pensar que aquí adentro vive un gato y que aquí adentro vive otro gato entonces pero la idea es buena eh la idea es buena nada más es buscarse los diseños miren aquí no ha puesto letrerito eh o sea aquí no vive nadie o aquí vive una flor blanca puede ser puede ser entonces miren aquí sí lo tiene aquí sí se animó a hacerlo aquí sí se animó es buena idea la verdad es que se ven muy bonitos técnicamente todos los vecinos ya sé que tienen un letrero que si te acercas lo lees ves su nombre pero a mí me gusta me ha dado flojera hacerlo la verdad pero la verdad es que se ve muy bonito y se ve mejor de hecho eh estos letreros digo obviamente se ven mejor si los tuvieras completos pero creo que la idea se entiende verdad entonces bien aquí hay un fósil tirado ¿por qué? no sé ¿y por qué esta está así? tampoco lo sé ¿por qué hay un espacio aquí de tablones de madera? y aquí uno de tierra y luego uno de ladrillo no lo sé pero pues bueno este ahí va ahí va vamos a ver aquí estas lamparitas están muy bonitas por cierto son fáciles de hacer es una receta de cocos pero lo padre de esta lamparita es que la puedes personalizar la puedes poner me parece que en rosa, azul, amarilla o naranja creo y la original que es la verde creo que adornan muy bien eh pero pues bueno ya llegamos aquí a más hierbajos vamos a ayudarle porque así tiene su isla hecho un chiquero vamos a ver aquí mira Karol aquí es buena gente porque vamos a cooperarle con otra receta que yo también me quiero deshacer de ella se ve que se quiere deshacer de ellas más no dice tiene varias eh por si quieren venir a robarle creo que le van a hacer un favor y esta no la tengo no 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 esta esta no la tengo según yo esa no la tengo ya que estamos aquí ahora vamos aquí pendedero pared bosque bambú todas esas ya las tengo escritorio de hierro no me acuerdo al igual ya lo tengo pero luego se me va la onda oh no lo tenía muy bien ya le robé dos a Karol muy bien muy bien vamos a seguir analizando la isla esta parte la verdad si está muy bonita esta si se ve súper ordenada se ve bien aparte puso los los arbustos que están actualmente de temporada entonces bien ahí eh bien ahí porque se ve muy miren esto se ve súper súper bien ordenado bien eh bien creo que esa bandera es random no esa bandera según yo es de las que el juego te da entonces no sé ahí ya te voy a mandar al rato el código de una fresita o algo así para que la cambies por favor por pereza aquí híjole aquí me causa mucho conflicto que esta rosa no esté aquí y la blanca subirla para que se vea más ordenadito porque como que no más estas dos una arriba y una abajo no sé está como que raro pero vamos a seguirle bien 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 esta idea si he visto que la ponen mucho lo de poner ropa afuera de la tienda de ropa creo que está muy padre esa idea yo no la he hecho porque no tengo mucho espacio pero es una idea muy chida poner así como que la ropa más miren ahí está caro la atrás dice antes de que llegue aquí voy a recoger la maleza flores de todo tipo todas bien mal acomodadas pero flores de todo tipo alas cuántas flores tendrás has tratado miren están cayendo lluevas de estrellas ya que andamos aquí hay que aprovechar ¿has tratado de contar cuántas flores tienes? ¿tienes algún aproximado de cuántas puedes tener? ¿dónde? mira ya cuando te sale maleza en la arena es que de plano sí ya olvídate jajaja ahí sí ya está muy puerco el asunto jajaja ¿maleza dónde? dice jajaja los hierbajos me parece que dice que los conocen en España para los que anden viendo el video después y no sepan a qué me refiero con maleza ok seguimos aquí seguimos aquí avanzando está bonito creo que tienen secciones muy muy padres y hablan en serio según yo igual esto es solo un consejo esto quedaría mejor girado ¿no? porque no se ve el letrerito y la rana pero o no se ve bien como que la ranita y el letrero apunte para se entra por aquí no es cierto no es cierto Carol porque yo entré ahorita por abajo vaya mentira me has dicho es más probable que entre por aquí abajo así a que entre por arriba vaya mentira me has mentido jajaja ahora vamos a ir por aquí con cuidado ok ok por cierto no estaría mal por cierto ahorita estoy entrando a su isla y ella me me comenta para los que andan viendo este video después me comenta que pues bueno obviamente está todavía en trabajo ¿no? o sea ya tiene creo que una base definida pero me parece que le faltan ahí cosillas por completar y acomodar entonces igual no estaría no sería mala idea que después hagamos una parte 2 creo que es una buena idea para de cómo fue su avance de tal usuario porque yo ahorita ando de criticón pero la realidad es que hola cuánta maleza hay aquí esta señal de time travel al por mayor o sea aquí hubo un abuso colosal de time travel o sea esta maleza si es como de no sé cuántos meses viajó machín viajó machín en el tiempo entonces seguimos aquí va bien va bien digo tiene su base definitivamente ya tiene su base hecha pero les digo ella me comentaba antes de invitarme para venir a criticarla que hay cosillas ahí que tiene que acomodar que ¿puedo pasar allá directo? creo que no ¿verdad? quiero subir ahí al quiero ver ese jardincito es por ahí ¿saben qué me gusta a mí mucho? pero eso ya es gusto personal las islas en las que ya no tienes que ocupar la garrocha se me hacen súper cómodas ok está bonito aquí posiblemente en la esquina podrías poner un adorno está muy solito entonces creo que podría quedar un adornito una plantita un foquito quedaría bastante bien vamos ahora voy a regresar porque quiero ir viendo así como por secciones ahí tiene otra fuente me parece que esa fuente está igual sí, sí desde aquí se ve que es igual vamos a ver qué hay de este lado mira y tiene estela y no nos avisó bendiga Carol ay aquí como paso aquí sí necesito aquí sí necesito la garrocha ¿verdad? ok ahí anda creo que ni ella sabía que tenías tela pero pues bueno sirve que vine y también le voy a robar una receta ya que andamos en estas la garrocha ¿cómo le llaman a la garrocha en España? ¿tiene otro nombre? la garrocha ilustrenme eso sí lo leeré en los comentarios por cierto estoy haciendo este video lo voy a subir evidentemente y ya si lo están viendo es porque ya lo subí en YouTube pero este video lo está haciendo en vivo en la comunidad de Twitch por si pues bueno quieren venirse de repente a dar un rol o darse un rol por allá mejor dicho ¿prtiga? ¿prtiga? bueno puede ser que le digan ¿prtiga? pertiga ya leí en los comentarios pertiga ok creo que los idiomas no se le dan muy bien a Karol miren otra otra varita no puede ser yo ya tengo como 20 varitas y todas son así de varita de rosa varita de jacinto varita de no sé qué que creo que la isla no está o sea no es que no está mal ese en general está bien creo que más bien de que estuvo abusando ahorita del time travel este se le encochinó mucho el asunto aquí sí super F ¿por qué? o sea ¿por qué no completas esto? ¿no sabes el conflicto mental que me causa? ver que todo esto está completado miren bricolaje tierra bricolaje tierra y aquí hay un espacio tío no no esto no se ven en mi mente y ahora esos niños esos infantiles que jugaba a no tocar la rayita mister simetría por favor una piedrita ok sí aquí está como que muy no sé qué mira tienes un este tienes una receta aquí Carol para que la abras y si ya la tienes me la compartas ok ok ahora vamos de este lado ya se fue y vamos a la parte final que es la parte toma que me va a dar algo me va a dar no sé qué me va a dar cómoda universidad casi seguro que ya la tengo a ver vamos a probar ya la tengo Carol toma te la dejo para que sigas regalando muy buena en la comunidad Carol oh subimos en sincronía casi casi como los concursos esos de bomberos y este y siempre apoya Carol es de las que siempre anda ahí apoyando regalando cosas que llegamos a la parte final a la parte fúnebre ok no sé por qué habría aquí como un epitafio a un lado de un escritorio normal esto se ve medio perturbador pero pues bueno vamos a ver de este lado de este lado ok aquí es por si por si quieres venir a platicar con alguien pero los de abajo no tienen mesita entonces regálame la que falta ok yo te la regalo claro de esas te dije que si tenía aparte si si la tienes te la has podido pedir te ha dado flojera ya me di cuenta que no es que esté no es que esté mal más bien te ha dado flojera porque si tú la tienes quiere decir que ya la tienes en el Telenook más bien te ha ganado más tu flojera de no pedírtela ok miren aquí hay un spa un espacito bien bien muy bien aquí vas a poner más de este lado pues podrías de mientras completar con más o sea tener dos abajo y este y dos arriba o incluso tres incluso creo que te caben tres tres y adornar con luces siempre estos lugares como que quedan muy chidos con luces entonces de mientras podrías pedirte cuatro tinas iguales y pones tres arriba y tres abajo dos que ya tienes creo que quedaría bastante bien y creo que en general ya acabamos ¿no? aquí igual podrías poner ves que hay unas como lámparas de lectura las podrías poner en esta esquina igual en la otra esquina entonces vamos a ver aquí y creo que en general ya acabamos ahora vamos a ver si nos faltó alguna zona no creo que eso es todo está bastante bien y pues bueno para terminar antes de irnos vamos a visitar su casa ¿dónde está tu casa? su casa su casa su casa ¿nos escribió algo? a ver vamos a ver si nos escribió algo creo que no nos escribió nada vamos obviamente a la casa porque les cuento que ella me dijo oye ¿quieres venir a criticar mi casa? y ella vino a criticar toda su isla entonces o sea así es esto ¿cuántos puntos tiene tu casa? por cierto Karol ya llegaste me imagino ya llegaste al rango ese ¿no? muy bien empezamos bien muy muy bien este cuarto se saca un 10 bien 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 acomodadas las cosas mira este anillito muy bien ok y este ¿tienes? bueno no sé si quieras o si ya tienes yo tengo una de estas bolitas pero de no es de navidad es de otra cosa y la podrías poner aquí a un lado para que tengas bolitas en cada lado pero bien bien te quedan este primer este este primer cuarto mis aplausos te la rifaste muy bonito a ver si acaso sabes con qué podrías complementar digo ya nada es como extra con un relojcito o algo en la pared porque no tienes nada en la pared puedes ponerlo aquí en la entrada a lo mejor se pueden poner este ahí arriba se pueden poner nada más para que pongas algo de en las paredes porque estoy viendo que en las paredes no hay nada pero bien me gustó me gustó me gustó aparte esos escritorios de de trofeos cuestan algo de trabajo hacer porque necesitan dorados ok está cute está cute me gustó me gustó también está simple cómodo medio recuerdo o si no de esto no estoy seguro ahí se me ven los chones ahí que a la camita esta de mimbre le puedes cambiar el colchón ¿no? la tela yo no estoy seguro y al igual la podrías poner rosita o no me acuerdo honestamente de eso no me acuerdo bien bien me latió me latió vamos a ver ok dice que ya tiene rango ese me escribí ahí en el chat va a ser de este lado de este lado me aventó ok este es el baño baño slash eh lugar para la limpieza ok bueno es práctico o sea si lo vemos desde cierto punto es práctico estar haciendo del baño y a un lado planchar bien pensado nunca se me habría ocurrido para eso se le llama dosificación de tiempo mientras estás haciendo tus desechos echas una planchadita de tus calzoncitos entonces creo que bien buen punto ahí punto a tu favor me parece perfecta la idea ok son dos baños ok sería un poquito incómodo estar haciendo con alguien más pero pues bueno ya son a lo mejor hay mucha confianza en pareja entonces al igual ya si platican un rato se traen el switch y cada quien eso es para lavarse me voy a lavar las manos obviamente antes de irme me gustó me gustó salvo que aquí no puedes entrar al podrías mover todo un poquito a la derecha no creo la balanza a la derecha un poquito más al norte para que pueda también acceder al baño o poner la balanza en la orilla porque con la balanza hay interacción y creo que con la regadera si hay interacción ok creo que tiene un complejo con el peso posiblemente porque tiene dos balanzas de perdón balanzas dos básculas de estas desde hace rato le estoy diciendo balanzas y son básculas por si esta me dice que estoy muy gordo pues mejor me peso en la otra es por el feng es por el feng ok es por el feng bien bien pensado por cierto todos sus cuartos tienen feng shui muy bien muy bien en todos los cuartos he visto el feng shui entonces bien ahí ok cocinita esa pared como me late es de las pocas que no tengo y me gusta mucho porque si se dan cuenta es 3D mientras le vas girando se ven como que los árboles van moviéndose levemente de su posición ajá esto es de alca es de alcatifa ahí también feng shui bien aplicado bien bien aplicado lo del feng shui bien eh hasta ahorita todos los cuartos rifados eh si acaso repito no es como es la interacción por ejemplo ahí tienes en la orilla tienes un uno con el lo que no se puede interactuar usualmente las cosas con las que no hay interacción déjenlas en la esquina por ejemplo podrías poner este plato este como es de 2 este podría ir en la esquina porque como sea no se tiene interacción o con la cajonera de allá si hay interacción está padre está padre bien ahí eh creo que estos videos también van a ayudar sobre todo a la banda que anda buscando muebles o de repente quiere ver cómo se ven ya puestos porque luego es distinto ver la base de datos y ver una imagen ahí estática en internet a que ya este lo veas puesto en una casa creo que también va a ayudar bastante estos videos ok esto está tranquilona si acaso siento yo lo único que no queda mucho al igual y es mi parecer es esto creo que lo hiciste por el feng shui bien ahí pero el asiento se ve medio medio raro todos estos se ven como que es una habitación muy elegante muy bonita y aquí el asiento de los años 50 desentona un poquitín eso muy bien no ya había un fail carol y no y todo iba bien todo iba bien hasta que me di cuenta y no olvídense ya injugable injugable esta no 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 ya vieron el error y no todo eran bonitos comentarios no no hasta este momento ¿quién se le ocurre poner el mueble viendo hacia la pared o sea ahí está un retrato no 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 todo iba bien íbamos bien todo era adulación y admiración hasta que llegamos a este momento no ¿qué pasó? todo el mueble o sea el anillo viendo para el otro lado el mueble también está viendo para el otro lado el plato no 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 castigada eh castigada muy mal muy mal todo eran flores y adulaciones hasta que llegamos aquí a este momento uff terrible terrible muy mal vamos al sótano la última parte que nos falta a ver y no todo iba bien todo iba bien vamos a la parte de abajo ok ok muy bien decoración con discos está muy muy padre esta hasta la música está acorde me gusta me gusta cuando en los cuartos ponen y al igual esa yo solo es percepción mía pero también pueden este ahí está mi corona ya le regalé esa coronita me gusta cuando también utilizan una música que va junto al cuarto o al igual eso ya es muy mi sentido pero no sé como que la música fue bien elegida en esta ocasión ok ok esto está 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 bonito está bonito me gustó la plaquita y toda la onda bien bien te has llevado un aplauso salvo pues bueno por ese tremendo fail espero que ahorita que me salga de la isla vamos a ir vamos espero que me acompañes al aeródromo espero que al menos saliendo de este bien 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 ustedes me dejarán en los comentarios que les pareció que calificación le dejan del 1 al 10 isla isla le doy un 7-8 no porque esté fea sino porque le falta arreglarla la casa estuvo a punto de tener un 9-10 pero ese mueble estuvo super mal colocado muchas gracias carol por invitarnos a tu isla oh me atravesó muchas muchas gracias esto se va a quedar en un video para la bandita de youtube para que puedan ver este pues todo el footage que vamos sacando aquí en en animal crossing y horizons para que bueno creo que sirve bastante para que ustedes se vayan tomando algunas ideas de otras islas creo que no está creo que para nada es como la idea de copiar sino tomar inspiración y creo que eso honorifica bastante al usuario o sea que te copien un poco creo que es cuestión de sentirse honorado y no copiado entonces pues bueno ya vieron la islita de carol quizá ahí pueden tomar una que otra idea que les haya gustado sobre ciertos spots en específico creo que sobre todo la casa evidentemente como ella me dijo es a la que más le he echado ganitas y si se nota se nota muy claramente que le he echado ganas tiene sus secciones particulares y bien adornadas y sobre todo que a pesar de que puso el Feng Shui no se perdió el sentido de ningún cuarto entonces eso está muy chido entonces pues bueno el video se queda hasta aquí repito el video de YouTube ahorita voy a continuar con la bandita de Twitch pero pues bueno a la banda de YouTube no les recuerdo suscribirse dejar su like compartir el contenido unirse a la comunidad de Discord por si ustedes también quieren un día compartirme su isla pues bueno ya nada más nos contactamos ahí cuando andemos por Twitch en un en vivo si ustedes creen que su isla ya está más o menos buena para compartirla repito aunque no esté súper completa porque posiblemente así como ahorita venimos a esta posiblemente Carol después nos dé un tour de su isla 2.0 para creo que va a estar interesante también ver el avance que ha tenido y no simplemente armarla o sea no verla directo ya bien hecha ¿no? también entender el avance o las cosas que ha podido cambiar entonces riffense banda ahí me contactan suscríbanse dejen su like déjenle unos comentarios respecto a su isla Carol seguramente va a estar interesada de saber lo que opinan qué cosas le gustaron qué cosas no yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión